Bueno Lucas, ¿cómo viste el partido? Un tiempo para nosotros, el segundo tiempo no se nos dieron las cosas, no jugábamos muy bien tampoco, me pareció, no fuimos muy incisivos los ataques. Fue ese primer tiempo la verdad que tuvimos bastante llegada, nos metimos en un arco y no pudimos conquistar la que tuvimos, después en el segundo tiempo se hizo muy trabado, ellos, como vieron ustedes, se metieron atrás, es un equipo que lo hace bien, un equipo bien testito, y no le pudimos contar la vuelta y una contra lo metieron en un gol y ahí se hizo todo cuesta arriba. Bueno, la verdad que es una lástima porque con el empate también nos servía, ¿no? Sí, sí, obvio, había que sumar, había que seguir dependiéndonos de ellos, pero bueno, tenemos que levantar la cabeza, ir al frente ahora, tenemos un partido muy jodido, buscar los tres puntos que es lo que nos sirve ahora. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, nos vemos. Hasta luego.